El corría nunca le enseñaron a andar Se fue tras luces pálidas Ella huía de espejismos y horas de más Aeropuertos unos vienen, otros se van Igual que Alicia sin ciudad El valor para marcharse, el miedo a llegar Llueve en el canal, la corriente enseña el camino hacia el mar Todos duermen ya, dejarse llevar Suena demasiado bien tu gala al azar Nunca saber dónde puedes terminar Voy a empezar Un instante mientras los turistas se van Un tren de madrugada consiguió trazar La frontera entre siempre o jamás Llueve en el canal, la corriente enseña el camino hacia el mar Todos duermen ya, dejarse llevar Suena demasiado bien tu gala al azar Nunca saber dónde puedes terminar Voy a empezar Ella duerme tras el vendebar Ella duerme tras el vendebar No se quito la ropa Sueña con despertar en otro tiempo Tiempo y en otra ciudad Tiempo y en otra ciudad dejarse llevar Suena demasiado bien tu gala al azar Nunca saber dónde puedes terminar Voy a empezar 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 Voy a empezar